Ellos hemos convocado a las personas que van a guiar estas actividades y a los ponentes y a las empresas con las que colaboramos y sobre todo a los emprendedores que están trabajando ahora mismo en la plataforma y que están participando en el concurso de vídeos para que también puedan hacer un poquito de esfuerzo final a ver si consiguen llevarse ese premio a nivel andaluz que están pretendiendo. Nuestra aplicación es un juego que pretende ayudar a padres o profesionales de la salud o de la educación o del deporte a fomentar la actividad física y los hábitos saludables dentro de niños y adolescentes. Una fusión de comida japonesa con los productos típicos, ya sea atún, ya sea boquerones, sardinas, todo lo que esté en mi tierra. El proyecto no es un restaurante, es una nave que presta servicios, servicios de catering, ofrecemos cursos. En una tienda de alquiler de bicis, cicloturismo y venta también de bicis urbanas, restauración de bicis clásicas, hacemos un poquito de todo relacionado con la bicicleta. Talento y creatividad afortunadamente no nos faltan en Cádiz. Dinero muchas veces sí, como en muchos sitios, y lo que hay que intentar es eso, visualizar fórmulas alternativas que nos permitan poner al menos un prototipo de nuestra idea en el mercado con los mínimos costes y conseguir apoyo por vías alternativas a las fórmulas bancarias tradicionales.